La secundaria Dolores Herrera Turno Vespertino y la primaria Marta Gallegos Briones ganaron el primer lugar en el concurso de la interpretación del himno nacional mexicano organizado por el Pentatlón que se llevó a cabo este jueves 21 de marzo en el Auditorio Valentín Gama de Río Verde. El día de hoy tuvimos el concurso de la interpretación del himno nacional mexicano aquí con las escuelas primarias y niveles secundarias dentro de las cuales los niños, niñas y adolescentes mostraron un alto nivel y una calidad que mis respetos. Este nivel debe de ser inculcado a todos los jóvenes y niños a través de estos símbolos patrios los símbolos patrios que nos simbolizan la nación. Este concurso de himno nacional mexicano estuvo planeado con anterioridad en donde por primera vez el Pentatlón abarca actividades tanto cívicas, culturales como deportivas y militares. El día de mañana vamos a abarcar la cuestión deportiva en el campo perrocarrilero con un cuadrangular de básquetbol y fútbol. El día de hoy se llevó a cabo lo cívico, lo que viene siendo la interpretación del himno nacional mexicano. En el evento que conmemoró el 17 aniversario de la Fundación del Pentatlón participaron las primarias Marta Gallegos Briones, General Vicente Guerrero, Pedro Antonio de los Santos y la secundaria Dolores Herrera Turno Despertino y Matutino. Por aquí tuvimos la participación de tres primarias y dos secundarias. De las primarias tuvimos por aquí la participación de la Escuela General Vicente Guerrero, la escuela primaria Marta Gallegos Briones y también tuvimos la participación de la escuela primaria Pedro Antonio de los Santos. Eso corresponde en el nivel de primarias. En el nivel de secundaria subimos a la secundaria Dolores Herrera en ambos turnos como Matutino y Vespertino. Seguimos invitando a todos los jóvenes, a todos los niños, niñas, adolescentes que quieran ser parte de las filas del Pentatlón. Estamos totalmente abiertos. Pasen con nosotros. Estamos trabajando todos los domingos de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en el campo deportivo ferrocarrilero. El Pentatlón está con las puestas abiertas para toda la sociedad rioverdense y somos una institución militarizada basada en la juventud mexicana avalados por la zona San Luis Potosí. El Pentatlón en Río Verde es una de las instituciones privadas que más fomentan los valores patrios en esta ciudad. Para Noticieros Cable RV, Ángel Patiño. El Pentatlón en Río Verde